Berrinches personales y falta de convicción de políticos en aras de promover el voto cruzado para las elecciones de junio próximo no son más que chantajes para acaparar espacios y no permitir que nuevos cuadros logren ser tomados en cuenta Así lo reveló Edgar Medina Jum, líder municipal de la corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional Y no hay que guardar nada porque ha pasado y lo hemos visto Entonces a grupos políticos que no les dan su hueso por allá o esta vez no les tocó algo se molestan y pasan a retirarse o hacen los votos cruzados Independientemente pues nosotros en el grupo corriente crítica siempre lo hemos dicho, lo hemos señalado Algunos les caemos bien por lo que hemos comentado, algunos nos odian totalmente porque señalamos estos aspectos Pero sin embargo también los invitamos a que hagan una reflexión Todos tenemos un tiempo, un ciclo y hay que también respetar a los que vienen empujando Reprochó que el actuar de políticos que hayan se desertado del tricolor aliándose con candidatos ajenos a su partido También de las nuevas estructuras internas de nuestro partido a la juventud y sobre todo a las mujeres también que vienen empujando muy fuerte Y también pues darles la oportunidad a nuevos grupos políticos que también se lo merecen Nadie es dueño de nada y también hay que saber compartir lo que tengamos en casa Berrinche claro que no, o sea, ya no lo veo tanto como berrinche Ya lo veo como algo personal, algo que nada más solo ellos quieren Entonces también hay que pensar en nuestros grupos políticos Si yo hiciera mi berrinche, pues ¿qué iban a decir? Ah, solo Nadie, solo Edgar, ¿no? Entonces no hay que pensar en nuestros grupos políticos A la gente que está detrás de nosotros y cómo es la forma que los vamos a ayudar, apoyar En ese sentido, hablando de nuestras estructuras, ¿no? Cómo seguir apoyándonos, creciendo políticamente Y sobre todo, pues todos los que entramos en la vida política Estamos buscando también trabajar en un medio de servicio a la comunidad Expuso que las nuevas estructuras internas y grupos de mujeres están siendo tomados en cuenta Y quienes se fueron siempre estuvieron velando por sus intereses y no por el del pueblo Manifiesta que actualmente nadie es dueño del partido político Y las imposiciones no llevarán a nada Para Canal 10 informó Juan Ojeda